Bueno, buenas amigos de YouTube. Hoy estamos en un nuevo video. Estamos acá con nuestro amigo MaxiTuber, pero está en modo avión, no habla. Así que vamos a empezar con uno de los juegos más lindos y entretenidos para Navidad. Esto sería juego para niños de Navidad. Bien, no hemos jugado, es la primera vez que lo abrimos, así que en teoría es un libro para colorear. Creo que decía Color Pack, si no me confundo, Book, no sé, o Facebook. Un libro para colorear a todos, digamos a Papá Noel, a objetos navideños, bien, miren qué lindo. ¡Papá! Está chuli, ¿eh? ¿A qué uno de ellos? Ese. No, pero vamos a empezar con un clásico. Bien, en la descripción tienen el link al juego. Bien, y vamos a, ¿qué va a hacer? Vamos a pintar a Papá Noel. Red, rojo. ¿Qué le pintamos a rojo? Como es, él tiene eso rojo, red, porque me dio la presión de Jack Frost. Bien, ¿de qué color le vamos a poner el cinto? El cinto es amarillo. ¡Mierda! No, 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 era negro, era negro. Negro no. Sí, era negro. ¿Negro? ¡Ah! Sí, era negro. No, pero eso no... Bueno, no, no, sí, pero eso sí que era amarillo. ¿Mod? ¿Qué parte es amarillo? Que, eso que tiene ahí en el cinturón, lo que rodea es el punto ahí del cinturón. Muy bien. ¿Y esta parte amarilla también? Eh, no, eso era rojo. ¿Rojo? Todo, todo, todo es de rojo. Muy bien. Light blue. ¿Por qué no puedo? Ah, no, no puedo. Está en inglés. Red. Se nota que está en inglés. Rojo. Bien. Pantalón. Entonces era rojo. ¿Negro rojo? Rojo. El pompón negro. No, el pompón era blanco. ¿En serio? El pompón era blanco, ¿cómo había? ¿Qué más va? Negro. Eh, no lo sé. Creo que el guante no sé de qué color tiene. Eh, si para mí es rojo. Bueno, entonces... Red. Red. Ah, no, sí, lo sé, no, rojo. Está quedando... ¿Sí? No, no. My seat to the... Y ahí tiene que poner color piel. Black. No. Ah, sí. ¿Ese era color piel? Mirá, a ver. Ah, acá tenemos color piel. Mirá. Mirá. Mirá, mirá. Mirá. Este podría ser... ¿Qué? Hiciste la barba blanca. Ahí. Ahí quedó beautiful, ¿no? Sí. No me gustan las mangas rojas, negras. ¿Vos qué decís? No, son así. ¿Son así? Sí. ¿Tres minutos después? ¿Sigue siendo así? Sí. ¿Una hora después? ¿Sigue siendo así? Sí. Sí. Muy bien. Y a ver si le podemos poner... Pesio. Ma... Si... Tu... Ver. Joder. Pero, ¿eso es una vela largo o una eje? Maicito. Ver. Una vela larga. Sí, una vela larga. Es verdad. No, esa no es una vela larga. Esa es una vela al revés. Una P. Bueno, la podemos hacer así. Bien. O la podemos hacer así. O la podemos hacer así. Y encima aprendimos la vela larga. ¿Vos vamos a buscar otro para pintar? Está la vela larga en curso. La vela larga en ma... La vela larga en mi núcleo y la en mazú. Ya. ¡That's pretty! ¿Quieres salir? ¡That's pretty! Yeah. Muy bien, eh. Mirá cómo tiene. Tiene un lindo. Tiene un beautiful. Y bueno, ¿a quién más querés pintar? A ver, vamos a buscar otro más. Ustedes pueden descargar la aplicación, pintar, mandarnos el dibujo, dejar un comentario con... ¿Cuál es la aplicación más linda, cuál les gusta para Navidad? Y vamos a buscar, MaxiTuber, cuál querés pintar. Y uno de dos... De dos, ¿cómo se dice? Este. ¿Este? Yeah, y este está más complicado. Vamos a ponerle banda, eh. Modo pintarlo. ¿Este lo puedo pintar yo? Sí, sí, sí. Este lo va a pintar Roberto MaxiTuber. ¿Qué? No me llamo Roberto, nene. Bueno. Pero quedaba lindo, eh. A mí no me gusta esa vez. ¡Es ron! ¡Ron, marron! ¡Eh! ¡Muy bien! ¿Qué sé cómo no lo dejo? Pero tío, usted la tiene muy clara. ¿Clara? ¿O qué? No, eh. Sí, si lo querés pintar después de otro color... ¿Qué es esto? No, no importa. Pinta, agarra blanco. Y pinta el fondo de blanco. ¿Qué? Bien. Ahora sí, la oreja la querés dejar blanca. Ahí. A ver, esto... El fondo de la oreja, pinta la blanca. Bueno, pero hace la flechita bien. A ver, ahí. ¿Guay? ¡Muy bien! A ver, ahí. Ah, ahora sí. Ok. Tenés que ser preciso a la hora de pintar, tío. Muy bien. Es que no me voy a tallar de dibujo. Bueno, ya vas a ir a tallar de dibujo. Ahí la ponitada. A ver, esto... Esto... Es muy fácil. No, no es tan fácil. Bueno, no es el más fácil, pero lo más fácil es. White. White. Blanco. ¿Qué? Tengo que decir que sea blanco. A ver. ¿Y qué es lo que yo estoy teniendo? No, falta... Ah, no, 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 no. La cola, la nariz, el cosito acá. Falta un montón de cosas. Ah, Rodolfo, pero... Eh... ¿Qué? ¿Por qué no me falta? ¿Tiene que te ayudar? No, 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 no. La gente suena. Es que era muy bueno porque no se pintaba. Una boquita, Falta. Espera que... ¿Qué? ¿Todo esto blanco y después vos eso? Dale. Vamos, sigue en Mike y tú. ¿Qué? Crimson. No, esto no. Estoy buscando a Rojo. Violet. Que no sé si ustedes lo conocen. Rodolfo es el líder de la pandilla, ¿no? Red. De la bandilla. No, pero... No, pero... No está en cualquier lado. Tiene aquí... Con... Ahí... Ah... Está en el... ¡Turbo! Está en el de Dash. No, pero yo lo he visto así. Es como... Oh... Hay que dejar así. Me gusta. ¿Te gusta? Ah, mira qué lindo. Qué lindo que quedó. Es verdad. Cuando tenés razón. Eh... Ahí. Pero se quedó la juguadita rosa. Mira. A ver, así quedó lindo, ¿no? Sí. Porque los dos no tienen así blanco, ¿eh? Bueno, así quedó lindo, ¿no? Muy bien. Muy bien, MaxiTuber. Denle like si les gusta el dibujo de MaxiTuber o el dibujo de Jugeteando. Bien. Vamos a ponerle un nombre a este. Le vamos a poner una lección. ¿Qué le ponemos? Eh... ¿Qué letra? M, la de mi nombre al principio. M de MaxiTuber. No me deja pintar, tío. Ah, tengo que poner para pintar. ¿Pensión? ¿Encursiva? Muy bien. Esa debe ser la discursiva. Y le sacamos una foto. Eso. ¿Eso es incursiva o es más joven? Es más joven. Ah, bueno. Es pretty. Es pretty. Porque hay una que es así. Hay una letra que está así inclusiva. No sé cuánto. Y bueno, ahí vamos a pintar el último. Después pueden mandar. Uno fácil, uno fácil, uno bien fácil. Bien fácil, bien fácil. A ver que sea sencillo. Me encantó, me encantó. Ah, regalo, querés? Bueno, vamos al regalo. Salimos, sí, yeah. No sacamos la foto porque no hicimos nada. Más tarde. Más tarde, punto, vamos a nada. Vamos al regalo. Pero este va a ser un regalo distinto. No lo vamos a pintar como todos los regalos clásicos. Bueno, vamos a poner un poquito de rojo. Bien. Sí, todos los regalos pueden ser de colores. Pero va a ser bastante coloriente. Vamos a tratar de usar casi todos los colores. Ah, ¿en serio? Ah, entonces no va a ser común ahora. Va a ser de todos los colores. ¿Viste? Como un avión iba a ser y ahora no es como un avión. Exacto. Va a ser un cubo distinto. Light blue. Violet. Green. Princess. Soy pro, eh. Soy pro, 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 pro. Pro, 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 pro. ¿Qué color falta? ¿Qué color falta? Green. Es Grinch. 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 No. Debe. Voy a ponerle el Grinch y díganle no quiero una, quiero Navidad. Mira qué lindo. Porque al Greeninch no le gusta la Navidad. Y este le voy a poner... A, 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 A. A, A, A. A, 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 A. Y ustedes tienen que dejar un comentario con el dibujinio que más le gustó. Bien, vamos a sacarle la fotinho. Así que esta app la pueden descargar Tienen el link en la descripción La pueden descargar, jugar, mandarnos Como siempre les decimos Su dibujo, mandarnos saludos Dejar un comentario en el próximo video, le mandamos saludos Darle like, compartir, comentar Suscribirse, hablar en japonés En chino y en italiano Y no pisen los cables Y no pisen los cables, les mandamos un saludo Espero que les haya Chino o los palitos chinos O los palitos chinos O los juguetes, regalos Ambrosio, nos gusta mucho Ambrosio Así que les mandamos un saludo, que tengan muy buena Navidad Que la pasen muy lindos, que reciban muchos regalos Bueno, estamos cerca de Navidad Hoy es 2 de noviembre No, de diciembre Diciembre Falta 22 días para Navidad Sí, yo no quiero que sea Navidad Si, porque quiere que venga Papá Noel Ah, too much Así que amiguitos Denle like, comenten, compartan Suscríbanse Y sigan a MaxiTuber Like, like Y denle un tutu Nadie como tutu por MaxiTuber